¿Tienes mucha panza? ¿Tienes mucha barriga? Come esto y no te engordes más Póngame bien cuidado Vas a picar en cuadritos un tomate, medio pepino, media cebolla Y un poquitico de lechuga Pelas un aguacate, destapas el atún, revuelves todo Y le vas a echar unas goticas de limón Saque del mercado el par integral Y vamos a armar este delicioso sándwich Ey, pero ojo, solo para las personas que realmente quieren bajar de peso Porque si no es así, tú deberías más